Bien, jóvenes, estamos de vuelta para la parte final del tema de hoy, que es el Poder Judicial. Esta oportunidad vamos a ver la parte de esta estructura judicial, que es la Corte Suprema. ¿Qué es la Corte Suprema? La Corte Suprema es la última instancia, ante lo cual se pueden apelar todos los procesos judiciales que provienen de cualquier Corte Superior de Justicia. En eso se entiende que en todo caso judicial siempre hay dos partes. El demandante, que es la persona o institución que inicia el proceso, y el demandado, que es la persona o institución sobre la que se inicia el proceso. Y en ello, cuando se inicia un proceso judicial, ambas partes presentan al juez pruebas y alegatos, con la finalidad de mostrar que tienen la razón. Y basándose en ello y en su criterio, el juez toma una decisión que se conoce con el nombre de sentencia. Si una persona no está conforme con la sentencia, puede apelar a la instancia superior. Y en ese sentido, el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, señala que el Poder Judicial, a través de sus órganos jurisdiccionales, es el único llamado a administrar justicia en todo el territorio nacional. Con excepción de la excepción jurisdiccional y el derecho consuetudinario, precisado en el artículo 149 de la Carta Magna. Y en ello, se da la presidencia del Acorde Suprema. La presidencia del Acorde Suprema, la presidencia del Acorde Suprema de Justicia en la República, es el órgano de gobierno del Poder Judicial, que elige la Corte Suprema y es elegido en sesión de la Sanda Ferna con arreglo de ley. ¿Y cuáles son sus atribuciones del poder del presidente de la Corte Suprema? Entre las principales atribuciones del presidente de la Corte Suprema, es que representa al Poder Judicial. Dirige la política institucional del Poder Judicial. Dispone la ejecución de los acuerdos adoptados en la sala plena de su Corte. Entonces, otra política también es dirigirla, convocar y conforme el reglamento, presidir la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y tiene voto viviente, salvo las excepciones que la ley señala. Ejercer también la titularidad del pliego del presupuesto del Poder Judicial. Designar a los jueces integrantes de las salas especializadas de la Corte Suprema. Designar a los jueces supremos para cargos especiales, lo demás que señale la ley y el reglamento. Cuando se habla de casos especiales, se habla, por ejemplo, de casos emblemáticos. ¿Ustedes se acuerdan de ese tipo de corrupción de los famosos Cuellos Blancos? Es el presidente de la Corte que designa a los magistrados para que den a cabo las investigaciones y den su veredicto en el plazo que señala la ley. Hoy, este Poder Judicial es el presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia a partir del 2 de enero del 2019. Es el doctor José Luis Lecaros Cornejo, el presidente. Y tiene, pues, una gran currícula. Es arequipeño de nacimiento, abogado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, maestría en Derecho Penal, trabajó siete años en tributación, especialización en Derecho Penal. En el año 1982, ingresó a la Fiscalía Provincial de Arequipa. En 1987 decidió seguir su carrera en el Poder Judicial comenzando como juez instructor y luego ascendió a la presidencia de la Corte Superior de Arequipa en el 2000. En el 2007, logró calificar, ojo, como jefe, perdón, como juez supremo fijo, ¿no? Y en la Corte Suprema integró varias salas penales y órganos administrativos. Además, también fue presidente de la primera sala penal transitoria y ha sido también miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en dos periodos. Entonces, ya no se olviden, es el doctor Luis, José Luis Lecaros Cornejo, el presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia en el Perú. Bien, dicho esto, viene lo que son las salas supremas, ¿no? ¿Y qué son las salas supremas? ¿No? Las salas supremas se componen desde el año 2019 en ocho salas supremas, ¿no? Que son la sala civil permanente, ¿no? La sala civil transitoria, la sala penal permanente, la sala penal transitoria, la sala de derecho constitucional y social permanente, la primera sala de derecho constitucional y social transitoria, la segunda sala de derecho constitucional y social transitoria y la tercera sala de derecho constitucional y social transitoria, ¿no? Esto es la composición de las Salas Supremas, que son ocho en total. Y finalmente, vemos lo que es la Corte Superior de Justicia, ¿no? La Corte Superior de Justicia. La Corte Superior de Justicia es el segundo nivel jerárquico en que se organiza el Poder Judicial, ¿no? Estas Salas se encuentran bajo la autoridad de la Corte Suprema de la República y es el último organismo que conoce de un proceso judicial. Y en todo el territorio peruano existen 35 Cortes Superiores de Justicia. Que son los que llevan a cargo la Administración de Justicia a nivel nacional. Entonces, jóvenes, esto tenemos que tener en claro, ¿no? Que el Poder Judicial que tenemos en el Perú está pasando por graves momentos que nos indican, pues, la crisis interna que se vive en el Poder Judicial, ¿no? Porque no hay justicia, ¿no? Algunos me dicen, no, no poder de este judicial, sino poder de la injusticia. Porque hay diversos criterios que los jueces no logran ponerse de acuerdo, ¿no? En algunos casos fallan, ¿no? Dando penas bastante leves. Y en otros casos dan penas bastante severas, siendo el mismo acto cometido por las personas. Lo que dice muy aclaras de que no hay coherencia, ¿no? En la aplicación de las leyes. Entonces, no nomás queda que hacer votos para que esto mejore, ¿no? Y nuestro Poder Judicial que sea robusto ha sido con acciones, pues, que sean ilegales, que sean con firmeza y sobre todo, pues, que el pueblo sienta que hay justicia, ¿no? Bien. Muchas gracias, jóvenes. A las 10 y 45 les estamos enviando el link para poder, este, enlazarnos vía Zoom. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por escucharme. Permiso.